Uno de los temas que más se ha vuelto popular en internet en los últimos años, es la Lost Media, un término que se le denomina así a cada material que se encuentra perdido, o parcialmente perdido, donde de esto tenemos sobre videojuegos, música, episodios, e incluso películas. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido casos falsos de Lost Media, ya sea porque eran rumores, o porque alguien recordaba mal, o porque también se trataban de simples bromas, así que para sorpresa de nadie, en el video de hoy, analizaré cada punto de este iceberg de la falsa Lost Media, creada por este usuario que estás viendo en tu pantalla. Y ya, sin nada más que decir al respecto, comencemos de una vez con este video que será muy extenso, así que prepárense para ver pura cosa falsa. Comenzamos con un tema muy clásico de la Lost Media. En 2011, supuestamente se estaba haciendo un falso documental, sin licencia con el nombre de Un Día con Bob Esponja. El origen de esto, se remonta al 22 de noviembre de ese año, en la página de Amazon, se colocó a la venta un DVD con la portada, y el título del filme, aunque al día siguiente en la publicación decía que el producto se había agotado. En el sitio web de Regal Films, presunta distribuidora de la película, se encontraba una pequeña sinopsis, en la que se nos dice como un niño llamado Seth, después de ganar un concurso, pasaría un día con Bob Esponja, las cuales involucrarían aventuras muy alocadas. El tema captó la atención de algunos fanáticos de la serie, que discutieron sobre su existencia. Al pasar los años comenzaron a salir supuestas capturas, menciones en foros, videos, y hasta un posible soundtrack de la película, aunque después de una larga investigación, y de contactar a uno de los involucrados en el proyecto, se confirmó que esta no existía, y que ni siquiera estaba en desarrollo, siendo que la portada fue hecha antes del film, y puesta en la página de Amazon, para ver si alguien se interesaba en ella, y con ese dinero hacer posible la producción de la misma, aunque ya sabemos como terminó. Saki Sanobashi, o también conocido como Go for a Punch, era un supuesto OVA de anime, que posiblemente se hizo en algún momento a fines de los 80. Toda esta historia comenzó con un usuario de 4chan, quien en un post del año 2015, preguntaba acerca de las experiencias más extrañas que hayan tenido en la D-Web, Entre una de las tantas respuestas, hubo una que llamó más la atención, y fue la de un usuario, que describe que su experiencia más aterradora fue en 2011, cuando en un sitio de la D-Web, vio un video de una animación japonesa con subtítulos en inglés, que parecía ser de los 70 u 80, en la que un grupo de chicas con uniforme, se encuentran encerradas en un cuarto similar a un baño, donde dichas protagonistas mantienen una charla filosófica por un momento, y se intentan tranquilizarla una a la otra, sin embargo, luego de estar días hablando entre ellas, y llegar a la conclusión de que nunca saldrían de ahí, pierden la cordura, y empiezan a quitarse la vida, cada una de formas muy violentas. Enseguida, la historia despertó un enorme interés en varios usuarios del foro, iniciando así una búsqueda masiva para encontrar dicho material, primero buscando en sitios de horror, como Brochan, páginas conocidas, y desconocidas de anime, así como en la Wikipedia en japonés, pero al igual que en el anterior caso, salieron testimonios de personas que aseguraban haberlo visto, no recordaban un material parecido a lo descrito en el relato, pero en fin, toda la investigación terminó cuando en un post de Reddit acerca del tema, el usuario quien naró la historia de su supuesto encuentro con este anime, confesó todo, diciendo que la historia era una mentira, y que él la creó con el fin de trolear, pero aún así algunas personas no le creyeron, y creen que todavía existe dicho material. La leyenda de Dratini, fue un episodio controvertido del anime de Pokémon, que se emitió en Japón el 25 de noviembre de 1997, aunque ésta nunca se emitió fuera del continente asiático. Sin embargo, por un tiempo hubo un rumor de que el doblaje al inglés, de este capítulo estaba perdido, y que era cuestión de tiempo para encontrarlo, pero más tarde se demostró que esto era falso, ya que los mismos actores de voz en inglés, dijeron que tal episodio nunca fue doblado, y que la compañía de doblaje estadounidense 4Kids, prohibió el episodio luego de una escena controvertida, que consideraron muy fuerte para los menores, en dicha escena se involucraba al personaje de Ash, siendo apuntado con una pistola. Otro material perdido, que tiene relación con Bob Esponja, pero esta vez se trata del segundo segmento del episodio número 13 de la primera temporada, titulado como un buen vecino. Para resumir esto, a principios de la década del 2000, algunas personas afirmaron haber visto la emisión original de este episodio, y dijeron que había una escena eliminada que involucraba a Calamardo, transformándose en un caracol, pero esto de una manera muy grotesca, y dolorosa. Una de las razones por la que se creyó que esto pudo ser real, es que cuando Calamardo se inyecta de casualidad la aguja que lo convierte en caracol, hay una transición de borrado, en lugar de la clásica transición de burbuja, esto hizo creer a la gente de que esto podría tratarse de una edición hecha después de su estreno. Sin embargo, esto fue desacreditado por falta de pruebas, además, un usuario de Reddit, encontró en VHS una grabación del día del estreno, en donde se puede ver que no aparece dicha escena de Calamardo transformándose en caracol, resultando todo en una farsa. Denosense y Porygon, es otro episodio de Pokémon que fue censurado mundialmente, que a diferencia del otro, este episodio llegó a causar graves daños a los televidentes. Este incidente es algo conocido, incluso si nunca antes has visto el anime de Pokémon, pues verán, en este capítulo durante una escena de confrontación contra el equipo Rocket, Pikachu, usó su ataque de rayo, creando una gran explosión en pantalla, mostrando así un montón de luces rojas y azules parpadeantes, que a su vez causaron que más de 10.000 personas en Japón, experimentaran síntomas de epilepsia que fueron leves para algunos como visión borrosa, y dolores de cabeza. Más de 685 niños tuvieron que ser enviados al hospital, y obviamente esto causaría una gran controversia, donde el anime tuvo que ser sacado del aire durante 4 meses, y el episodio fue prohibido mundialmente. Pero regresando al tema central de este iceberg, que muy similar al anterior caso, se estuvo rumoreando que existía un doblaje al inglés de este episodio, pero no, porque de igual manera, los mismos actores de voz, confirmaron que nunca se hizo tal doblaje, y ya, eso vendría a ser todo. Este siguiente tema, de seguro es muy conocido por la mayoría, al tratarse de una de las leyendas urbanas más icónicas de los videojuegos. Polybius, un supuesto videojuego de arcade, que habría sido lanzado durante la década de los 80, disponible en distintos establecimientos de Portland, en Oregon, causaría efectos devastadores a sus jugadores, como estrés, locura, pesadillas, alucinaciones, y una tendencia al suicidio. Sin embargo, solo un mes después de estar disponibles los gabinetes, el juego desapareció. De seguro recuerdas que en la historia se menciona, que una vez que se cerraban las salas de juegos, dos misteriosos hombres vestidos de negro, acudían a los locales para extraer información del arcade, ya que según la leyenda, este juego sería un experimento psicológico por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero bueno, es bastante seguro decir que Polybius, nunca existió, y que solo se trató de un simple engaño. Crock fue un videojuego de plataformas, desarrollado por Argonaut Games, y lanzado para la primera Playstation, contando con solo dos entregas, pero hubo un rumor sobre un tercer juego llamado, Crock 3, Stone of the Gobos. Gran parte de la información fue dada a conocer, por un supuesto ex empleado de Argonaut, en el foro de videojuegos, un Sim64, revelando que el juego estuvo en desarrollo desde el año 2001 hasta el 2005, y que sería lanzado para la primera, y segunda Playstation, GameCube, y Xbox. También reveló el motivo de la cancelación, que se debió al cierre de Argonaut en 2004, lo que llevó a que los derechos del juego se vendieran a Cinemax Media, quien finalmente canceló el proyecto, donde para finalizar, adjuntó una imagen de lo que sería el prototipo del juego, para no volver a ser visto nunca más. Más tarde los usuarios de un Sim64, se habían puesto en contacto con un portavoz de Yessan, coproductor de los primeros juegos originales, que confirmó que aún poseían los derechos del juego, tras esto, otro usuario se puso en contacto con Bethesda Works, una subsidiaria de Cinemax Media, quienes mediante un correo electrónico confirmaron lo que ya se sospechaba, que ellos no tenían los derechos del juego, desmintiendo así lo dicho por el extrabajador. Kekrok es un videojuego sin licencia supuestamente perdido, que habría sido lanzado en 1993, para la Sega Genesis. Esto tuvo su origen en 4chan, cuando alguien publicó en el tablón B, la portada de un juego llamado Kekrok, en el que se rumoreaba que el diseño de la caja, se había encontrado en algunos archivos antiguos, del sitio web de una tienda de juegos local, aunque no existe ningún video del juego, algunas personas en el tablón afirmaron haber recordado, que dicho juego tenía animaciones toscas, controles, y movimientos bruscos. A raíz de esto, comenzaron a salir varias capturas de pantalla, así como carátulas, e imágenes de disquetes, como un aparente clip de sonido del personaje principal, diciendo, ¡Hi, I'm Kekrok! Pero claro, nunca se confirmó si todo esto era real, por lo que a falta de pruebas, se considera esto como una simple broma, por parte de los mismos usuarios del tablón. Quizá la mayoría recuerde el capítulo Boca de Marinero, capítulo donde Bob Esponja, tras sacar la basura, se encuentra con una mala palabra, la cual comienza a decirla a cada rato, e incita a Patricio a hacerlo también, hasta que son escuchados por Don Cangrejo, quien los empieza a regañar, y los castiga por ello, haciendo que los dos prometan no volver a decirlo. Si vieron el capítulo, recordarán que las supuestas groserías que se dicen, son únicamente sonidos de delfines, barcos, etc., pero según un rumor, se dice que durante la grabación de este episodio, se le permitió a los actores de voz, decir auténticas groserías, sin embargo estas serían reemplazadas por los sonidos que escuchamos en el episodio. Esto sería apoyado por las declaraciones de Tom Kinley, quien le da la voz a Bob Esponja, que dejó a entender que existía dicha versión sin censura, pero curiosamente en otras entrevistas, afirmó que nunca se dijeron groserías, sino que se inventaron palabras para que encajaran con el diálogo censurado. Antes de continuar, quiero decir que no llegué a encontrar nada acerca de un material perdido, que resultara falso sobre los osos Berenstein, pues verán, los osos Berenstein, son una serie de libros infantiles, sobre una familia que como su nombre lo dice, están compuestas por osos antropomórficos, que al final de cada historia aprenden una lección moral. Si bien contaron con dos series animadas en 1985, y 2003 respectivamente, no hay información sobre un capítulo, o doblaje perdido, así que supongo que el creador de este iceberg, puso esto solo para rellenar. O tal vez me he pasado un dato por alto, que tal vez no le di mucha importancia, pero creo que no, no creo que haga falta mencionarlo, mejor pasemos con el siguiente nivel. Paki, era un supuesto juego de laberintos, desarrollado por Phoenix Games, y lanzado para la Playstation 2 en el año 2004, que desde su portada se puede ver, que era una copia mal hecha de Pac-Man. Casi nada se sabía del juego en línea, más allá de la mencionada portada, y de un video en Youtube que muestra 8 segundos de lo que sería el juego, por lo que hizo que mucha gente comenzara a cuestionar su veracidad, hasta que el 11 de julio de 2020, un youtuber llamado RetroDetect, hizo un video sobre Paki, revelando que este nunca pasó de la etapa conceptual, y que la portada del juego era robada de una competencia de trazado de rayos, celebrada años antes de que existieran los juegos de Phoenix Games, que por otra parte, esta desarrolladora era todo un fraude, ya que era conocida por robar portadas de libros para sus videojuegos, por lo que podemos decir que Paki nunca existió. Hace un par de años atrás, hubo un rumor de que supuestamente había un trailer perdido de Five Nights at Freddy's. Todo este misterio surgió de un comentario en el trailer original del primer juego, subido en 2014, de un usuario llamado Balmit, quien daba a entender de que existía un trailer anterior a este, pero tiempo después, de alguna manera un usuario en Twitter llamado Salcaliekmed, logró contactar a Walmit, para que le diera más información de este supuesto primer trailer, a lo que Walmit respondió de que en el video, se presentaba a un endoesqueleto con los ojos rojos. Curiosamente en el año 2016, un usuario de Reddit, llamado Freddy Channel, pudo obtener un enlace a la antigua cuenta de Google Plus de Scott Cawthon, en la que se podía apreciar tres videos eliminados, donde dos de ellos fueron resubidos al canal de Scott, pero el tercero, que tenía por nombre Five Nights no sería resubido. Esto hizo creer a muchos de que este video podría tratarse del trailer perdido, sin embargo, el 16 de julio de 2020, en un post de Twitter, de Walmit, desmintió la existencia de dicho trailer, diciendo que se había confundido con el trailer del primer juego de 2014, puesto que en este al final se puede apreciar un endoesqueleto con los ojos rojos, del cual había mencionado, por lo que este supuesto trailer perdido, nunca existió, sino que en realidad, se trataba de una confusión, sin embargo, aún sigue siendo todo un misterio saber, que contenía el video de Five Nights, quizá esto último nunca lo sabremos. Esto se refiere a que en la presentación del Call of Duty Black Ops 4, no se incluyó a la Nintendo Switch como una de las plataformas donde estaría disponible el juego, sin embargo un usuario de Twitter, publicó una foto mostrando unas carátulas, de Nintendo Switch sobre el juego en una GameStop, pero según tengo entendido, esto quedó en nada, ya que el juego nunca salió para dicha consola. Stone Temple Pilots, era una banda de rock estadounidense, originaria de San Diego, California. En 1993, Alex Proyas, director de la película El Cuervo, se acercó a la banda, para pedirles que se encargaran de componer una canción para la banda sonora de la película, por lo que decidieron volver a grabar el tema titulado como Only Dying, que era un tema que habían grabado para su álbum debut, core, en 1990, el cual presenta una melodía más oscura, y que además se tocaban temas como la soledad, la impotencia, y la muerte. Sin embargo, la canción no sería enviada para la banda sonora, debido a la naturaleza oscura que ésta tenía, puesto que se pensó que sería una falta de respeto por la trágica muerte de Brandon Lee, durante el rodaje de la película, por lo que la banda decidió enviar una canción, que ya habían terminado para su próximo álbum. Pero años más tarde, dos miembros de la banda, desmintieron que grabaron esta canción para la película, en un artículo de la revista Rolling Stone, publicado en 2017. Minerwa Mink, es un personaje de la serie Animaniacs, la cual sólo tuvo dos cortos donde apareció. Debido a la naturaleza atrevida que tenía el personaje, hubo rumores de que habían otros cortos animados no emitidos con ella, supuestamente estos se produjeron a principios de la década de los 90. La evidencia que podría respaldar esto, es que en los dos cortos en los que aparece Minerwa, fueron editados en postproducción, por canales de televisión infantiles, para hacer que el escote del personaje fuera menos pronunciado. Pero el 18 de abril de 2016, Tom Ruegger, el creador de la serie, estaría respondiendo un par de preguntas sobre sus trabajos en Reddit, en la que un usuario le preguntó sobre la existencia de los cortos no emitidos de Minerwa Mink, a lo que el creador simplemente respondió, diciendo que no existían dichos cortometrajes. Se dice que en el programa de juegos donde se esconde Carmen Sandiego, hubo un episodio perdido de la segunda temporada llamado, Outlengon, que iba a salir al aire en 1992, pero se retiró porque supuestamente una concursante del programa, se lastimó durante una ronda de bonificación, además de ocurrir otras cosas extrañas durante la filmación del programa. En él, se dice que también apareció el actor D.N. Wilder, conocido por interpretar a Willy Wonka en 1971. La cuestión es que el episodio fue tan caótico, que después de que se grabó, nunca se editó ni emitió, sin embargo en una investigación exhaustiva realizada por un editor de noticias del sitio de juegos Butcher Blog, se contactó con los creadores del programa, quienes dijeron que el episodio nunca existió. Especial Ed, fue un supuesto episodio cancelado de la conocida caricatura de Ed, Ed, Eddy, donde la única evidencia de su existencia, fue en una entrevista con el creador de la serie, Danny Antonucci, que explicó que el episodio no se llevó a cabo porque era demasiado real, por lo que algunos pensaron que el episodio tocaría temas más fuertes. Pero en el año 2016, el usuario Bedead Bernie, subió un video, en el que afirmó que el episodio, ni siquiera había pasado la etapa conceptual, además de que ninguno de los encargados de la serie, recordaba la producción de este episodio. Otras pistas provienen de la propia entrevista hecha a Antonucci, que en realidad había sido malinterpretada, puesto a que no se refería a un episodio, sino a una idea propuesta durante la creación de la serie, que rechazó por ser demasiado realista para el estilo de humor alocado que maneja la serie. Por lo tanto, esto no se trata de un material perdido, sino de una idea descartada. A principios de la década de 2000, hubo una serie de películas, más específicamente una trilogía que se transmitió en Disney Channel, llamado Las Chicas Guepardo, que fue muy popular, por lo que, después de que se produjo la primera película, se planeó una serie de televisión que se transmitiría en la cadena ABC, sin embargo, el programa nunca se emitiría, desconociéndose la trama del mismo. Pero según MTV News, la serie estaba en producción a principios de 2004, pero el programa tendría algunas dificultades, ya que en ese tiempo una de las principales estrellas del programa, Raven, Simone, estaba protagonizando su propio programa en Disney Channel. Durante años, se rumoreaba que se había filmado un piloto de la serie, pero en 2019, estos rumores serían desmentidos por dos protagonistas, del elenco, quienes afirmaron que dicho programa de televisión de Las Chicas Guepardo, solo fue hablado, pero que nunca hubo algo real, además de que ni siquiera tuvieron un guión ni nada por el estilo. Este es un episodio rumoreado que estaba destinado a ser el final de la serie animada de Kablam, en la que terminaría con los dos protagonistas Henry, y Jun, dándose un beso, para luego despedir el programa. Todo este engaño comenzó a principios de la década del 2000, cuando un usuario anónimo agregó este episodio 29, a la lista de episodios de TV.com, y en artículos de Wikipedia sobre el programa, que a pesar de que nunca existió evidencia sobre el episodio, muchos usuarios de internet se lo creyeron, y otros afirmaron haberlo visto. El rumor perduró por muchos años, hasta que en 2011, el creador de la serie, Mark Marek, en un foro para fans, confirmó que este supuesto episodio donde los protagonistas se confiesan un amor mutuo, no existía, ya que ni siquiera tenía planeado dejar como pareja a estos dos personajes. En el año 2016, el usuario de Reddit, Esparta 213, hizo un post preguntando si alguien más, recordaba un juego de agricultura al estilo Harvest Moon, pero más violento. En el mismo post, el usuario explicó que en el juego manejas a un granjero, que asesinó a su esposa por una pelea, y que debes hacer malabarismos para administrar tu granja, además de esconder el cuerpo de la policía, y el resto de la ciudad, para que no sospechen de tu crimen. Asimismo, el usuario admitió no saber casi nada sobre este juego, aunque aseguró que este salió en la década de los 2000, y que no era 100% un juego de navegador. La publicación atrajo cierta atención, principalmente de otros usuarios que se preguntaban, si el juego había sido descubierto, pero eventualmente esto provocó una investigación masiva, que abarcó Twitter, Discord, Reddit, y varios vídeos al respecto en internet, hasta incluso generó su propio subreddit, The Evil Farming Game, que era el nombre por el que los usuarios llamaron a este juego. Pero después de que tanta búsqueda, que prácticamente no llegaba a nada, la respuesta resultó ser más simple de lo que se esperaba, que puede considerarse como muy decepcionante, ya que un usuario de Reddit, encontró esta animación, basado en una sugerencia para un juego, donde la idea presentada coincidía exactamente con la premisa del supuesto juego perdido, por lo que especularon que Esparta 213, podría haber recordado mal esta idea como un juego completo, y en efecto, el mismo Esparta mediante Discord, confirmó que de eso se trataba, ya que solía quedarse dormido con los vídeos del usuario que subió la animación, por eso lo recordaba como un juego. Este es un supuesto videojuego perdido, que se rumoreaba que había sido desarrollado por Crawfish Interactive, y publicado por VAM Entertainment, basado en la caricatura de E.E.E.E.D.I., la cual se creía que era un juego de rompecabezas, que podría llegar a costar 29 dólares, según una lista de games, hasta incluso apareció en la conocida página de IGENE. Pero claro, como todo en este iceberg, más tarde se confirmaría su inexistencia, cuando el 1 de octubre de 2017, el usuario Comikid, subió un vídeo a su canal de Youtube, detallando sus interacciones con Cameron Shepard, un empleado de Crawfish Interactive, quien junto a otros empleados de la compañía, no pudieron encontrar nada relacionado con el juego en sus computadoras, por lo que significaba que todos, estaban confundiendo el juego con Ed, Ed, Eddie, Howbreakers, que fue lanzado para la Game Boy Advance, Esta es una supuesta versión beta muy antigua, de Super Mario 64, que sería oscura, y misteriosa, puesto que en esta ocurrirían fallos en las texturas, que hacían que estas cambien de color rápidamente, lo que provocaría convulsiones en algunos jugadores, también había una atmósfera tétrica, no existían los enemigos, además de que se podían escuchar sonidos raros. Se dice que esta versión no sería creada por Nintendo, sino por una empresa ajena, quienes implementaron una especie de cheat que personalizaba la partida, dependiendo al estado emocional del jugador. Espera que, obviamente esto es falso, toda la historia de esta presunta versión se lee como una creepypasta, además sería imposible que en esos años exista una tecnología capaz de personalizar cada partida, por la limitación técnica, e incluso hasta el día de hoy no se podría hacer. Este es otro episodio de anime que no fue doblado al inglés, en este caso sería el anime de Doraemon, en especial el episodio llamado el misterio de Woody Land, en el que los protagonistas intentan atrapar un pastel flotante, pero luego se dan cuenta que están en un lugar lleno de dulces. El episodio aparentemente iba a ser doblado con el nombre de Adventure in Candy Land, sin embargo, no se emitió puesto que se cree que se debió a que este capítulo alentaría a los niños a comer dulces en exceso, o porque Hasbro, emprendería acciones legales por el uso del nombre Candy Land, que era de su propiedad, así que el episodio sería reemplazado por otro llamado Novi Novi, nuestro hombre. Más tarde en septiembre de 2017, en una transmisión de Youtube se reveló que nadie del elenco grabó sus líneas, ya que posiblemente Disney lo retiró antes de que se doblara. A mediados del año 2017, un usuario anónimo en 4chan, abrió un hilo pidiendo ideas para crear un mod de misiones, donde rápidamente el post captó la atención de algunos usuarios, los cuales empezaron a dar ideas extravagantes, de acciones, diálogos, misiones, y otras modificaciones que podía hacer. Un par de semanas después, el mismo usuario, hizo otro post compartiendo el mod basado en las recomendaciones que le dieron, pero solo unos cuantos pudieron acceder, ya que a modo de broma, el creador habría colocado un virus, que el ordenador detectaba una vez instalado, sin embargo, los que pudieron descargarlo notaron algo extraño en las misiones, ya que en una de estas teníamos, que matar a una mujer rubia llamada Gederling Higwins, que sorpresivamente era el nombre de una persona de la vida real que estaba desaparecida, pero la cosa se pondría aún más extraña, cuando se supo que todos los nombres del mod, se trataban de personas que existían, y que estaban desaparecidas. El post sería borrado, y el creador se defendió diciendo, que él solo seguía las recomendaciones que los usuarios le habían dado. El mod se encuentra perdido, convirtiéndose así en uno de los misterios más grandes del GTA San Andreas. A ver no, todo esto se trató de una broma que hizo el usuario Sheiky, para engañar a los usuarios que sobreexplotaban el GTA San Andreas, y que se tomarían cualquier cosa como real, sin investigar la veracidad del mismo. Supuestamente, hubo una serie animada canadiense, titulada Cuando las cosas se ponen góticas, que se emitió en la década de los 2000, y que presuntamente estaría hecho en Flash. Todo esto comenzó, a raíz de este usuario de Twitter, quien publicó un tweet, en el que preguntaba si alguien más recordaba estos programas de televisión. Muchos usuarios compartieron sus recuerdos, y pruebas de que el programa existió, por ejemplo un usuario afirmó que esta serie solo tuvo 3 episodios, y otro mencionó que el personaje principal se llamaba Verónica Van Bort. Por su parte, otros usuarios le preguntaron al usuario del tweet, de dónde había sacado la imagen de la supuesta serie, a lo que él más tarde respondería, de que no recordaba de dónde la había encontrado, puesto que la guardó hace meses junto a las otras imágenes, durante un mensaje que estaba recibiendo sobre los programas de Cubo, y otros programas canadienses. Por lo tanto, sin que se encontrara ninguna otra evidencia sobre su existencia, es muy probable que esta serie sea falsa, tal vez tratándose de un invento del mismo usuario que publicó el tweet. Esta era una película animada, propuesta como una secuela de Rhapsody Street Kids, Believe in Santa de 2002, el cual tendría de regreso al elenco de la primera película, y que se habría estrenado durante la Semana Santa de 2003. No se sabe mucho acerca de esta película, solo que esta fue anunciada al final de la primera entrega que mostraba esta imagen, por lo que hizo creer que tal vez se estaba trabajando en esta secuela, puesto que algunos creían, que esta se había emitido en la televisión estadounidense al menos en dos ocasiones en 2003, o que posiblemente esta exista en DVD, sin embargo, alguien que trabajaba en la producción de la película, reveló que el proyecto nunca pasó de un borrador, y que esta fue cancelada por la pésima recepción que tuvo la primera entrega. CYBERSIX CYBERSIX Es una serie animada, adaptada de una serie de cómics del mismo nombre, que se emitió en los Estados Unidos, en el ahora extinto canal de Fox Kids, sin embargo, para la versión estadounidense el canal había censurado gran parte de la serie, debido a que esta fue vista como demasiado madura para el público joven, por eso la serie solo duró tres meses de emisión en el país norteamericano, pero, hubo un episodio que no se emitió, además de los dos últimos que fueron cancelados, y ese fue el episodio 4 titulado como Yashimoto, detective privado, aunque lo más probable es que Fox Kids cortara el episodio completamente a favor de, tener que censurarlo en gran medida, por lo que el episodio ni siquiera haya sido doblado al inglés. Quizá hayas oído hablar sobre Satan Spinks, o traducido como la Esfinge de Satanás, un video que apareció en internet en el año 2009, que fue prohibido por el gobierno de los Estados Unidos, debido a sus mensajes satánicos ocultos, que pueden llevar al espectador a quitarse la vida. Esta historia se originó, cuando un usuario anónimo en Yahoo Respuestas, preguntó sobre el video Satan Spinks, a lo que otro usuario le respondió que dejara de buscar el video, ya que por una razón estaba prohibido. Según en un post de 4chan, el video duraría 3 minutos, y 49 segundos, y que contenía una pista de audio aguda que irritaría al espectador, mientras aparecían imágenes muy aterradoras, y también se podían escuchar susurros en el fondo, además de que la pantalla comenzaba a parpadear. Al final del video se dice que el clip hará que el espectador se deprima, y se quede sin dormir. Se supone que tiempo después, el gobierno de los Estados Unidos prohibiría este video, y eliminaría todo rastro de él en internet, sin embargo, toda historia quedaría desmentida, cuando en un video del usuario Scareteater, que ya había hablado antes de este tema, menciona que recibió un correo de un hombre de 41 años, quien confesó que él junto a sus amigos, fueron los creadores de este mito, y que además usó una imagen de su banda favorita para presentar esta historia. Cuando creía que las cosas no se podían poner extrañas, aparece esto, una leyenda urbana que dice que a mediados de 2010, en Brasil, hubo un episodio perdido de Bob Esponja, que solo se había emitido en ese país, en la que aparecía Calamardo tocando su clarinete, y que accidentalmente toca lo que se conoce como la nota marrón, haciendo que los niños que estaban viendo el episodio se cagaran encima. LOL. A ver, para empezar, la hipotética nota marrón, es una frecuencia de infrasonidos, que debido a su resonancia, es capaz de movilizar los intestinos, causando un efecto laxante en el individuo que la escuche, pues bueno, se sabe que por cuestiones técnicas, los televisores estándares no serían capaces de reproducir dicha frecuencia, además de que la historia parece inventada, ya que no hay nada más que la respalde, más que unas menciones en 4chan. Esta es otra versión rumoreada de Super Mario 64, que supuestamente Miyamoto estaba realizando para la NES, junto a Argonaut Games, puesto que en ese momento no existía la Nintendo 64. La única prueba de esto, es que en una entrevista Miyamoto dijo que pensó, en hacer un juego 3D para la NES, durante el desarrollo de Star Fox, lo que llevó a muchas personas, a suponer que este juego usaría el chip Super FX, utilizado en la creación de esos juegos 3D, de ahí el nombre Super Mario FX, pero eso es todo, no hay pruebas reales de que se haya trabajado en este juego, sin embargo, alguien que trabajó en el desarrollo del Super FX chip, dijo que Super Mario FX, era simplemente el nombre clave para el prototipo. Los New Kids on the Block, fue un juego de NES desarrollado por Parker Brothers, basado en la banda estadounidense del mismo nombre, la cual se creía que estaba en desarrollo durante los años 1988, y 1993. No hay casi nada de información sobre el juego, puesto que la única evidencia de su existencia, es una caja prototipo que se vendió en Ebay, durante el año 2009, por Trachy Baran, esposa del exdirector de Electronic Gaming Monthly, Andrew Baran. Según el programador David Crane, conocido principalmente por juegos como Pitfall, y A Boy and His Lost, dijo que el juego fue simplemente un concepto inicial realizado por Parker Brothers, pero nunca pasó de ahí. The Grifter, es otra leyenda urbana que fue muy sonada en su momento, y que también tiene que ver con un video. Este se originó a partir de una mención en el tablón X, de 4chan, en la que un usuario describe un videoclip, que supuestamente contiene imágenes que son tan perturbadoras para el espectador, que podría causarle náuseas, y pesadillas. En el mismo post, el usuario compartió varias capturas de pantalla oscuras de un bebé, que según él, fueron tomadas del video. El tema llamó la atención de varios internautas, quienes en otros foros como Yahoo Respuestas, pedían el link para ver dicho video, pero en septiembre de 2009, el usuario johacop666 subió un video llamado The Grifter, que mostraba imágenes oscuras de un pasillo con un audio espeluznante de fondo, una bañera de gusanos, y otras cosas, sin embargo, tras una investigación se descubrió que lo mostrado, fue sacado de otros videos, que no tenían nada que ver con la historia. Las capturas de pantalla que enseñó el usuario de 4chan, también fueron desmentidas, estas fueron sacadas de una película checa del 2000 llamada Litleotik. Según tengo entendido, se estuvo rumoreando que el video que se mostró estaba incompleto, puesto que habían recortado la parte más fuerte por así decirlo, pero al final de todo, el mismo usuario que dio a conocer la historia, confesó que todo se trataba de una creepypasta creada por él. En 1963, hubo una película de terror, titulada como El hombre con ojos de rayos X, la cual trata de un médico llamado James Javier, quien desarrolla unas gotas destinadas a aumentar la gama de la visión humana, lo que le permite ver más allá de lo visible del espectro en los rayos ultravioletas, y de rayos X. Al final de la película, el doctor se topa con una carpa de avivamiento, donde le dice a un pastor que está empezando a ver las cosas en los bordes del universo, incluyendo un ojo que nos ve a todos desde el centro del universo. El pastor le responde que lo que está viendo es el pecado y al diablo, en la que le dice una cita bíblica de si tu ojo te ofende, arráncalo, entonces el doctor decide hacerlo, dejándonos ver su rostro sin ojos, antes de cortar abruptamente a los créditos. Pues bien, se había rumoreado un final alternativo de esta película, donde el doctor Javier después de arrancarse los ojos, grita en agonía, aún puedo ver. Esto fue apoyado por las palabras del director, que afirmó que en un momento jugó con la idea, de continuar el final más allá de la secuencia del corte original, que sin duda sería más oscuro, e inquietante. Mario Nights, fue un supuesto juego de la franquicia, desarrollado por Nintendo para la NES, en algún momento de los años 90, curiosamente se decía que este era uno de los juegos menos reconocidos de Mario, y que la única prueba de su existencia era esta caja con la portada del juego. Se intentó buscar en cualquiera de las wikis sobre los lanzamientos de todos los juegos oficiales de Mario, y al no encontrar nada, la mayoría de la gente creía que era sólo una imagen retocada, o en el mejor de los casos, sólo un juego pirata de Mario, pero para despejar toda clase de duda, un usuario llamado Esponja231, envió una carta a Nintendo, preguntándole sobre el juego, y tres meses después, la misma Nintendo afirmó que nunca se hizo, o se lanzó tal juego para la NES. Por un tiempo, se corrió el rumor acerca de un supuesto metraje perdido, que había sido grabado por un viajero del tiempo en la Edad Media, por ende, muchas personas trataron de buscar este video, pero una vez que se encontró, resultó en una farsa, ya que este supuesto metraje grabado por un viajero del tiempo, simplemente eran escenas de una película española llamada El Valle de las Espadas, de 1963. Lamentablemente, no encontré mucha información de esto, sólo pude hallar una animación de un juego de disparos en la página de Neurons, y obviamente unas reseñas del mismo, pero no estoy seguro si se refiere a esto, aunque si saben algo del tema, déjenlo en los comentarios, y se los estaré agradeciendo. Si llegaron a ver mi video sobre el iceberg de las cadenas de comida rápida, de seguro recuerdan que hablé sobre este tema, aunque no mencioné su origen, puesto que quería reservarlo hasta este momento. Verán, esta es una supuesta película lanzada en 2004, que iría directo a DVD, que de alguna manera terminó perdiéndose. La trama de esta se desconoce en su mayoría, pero quienes llegaron a verlo dicen, que después de que Goku derrotara a Freezer, quería celebrar yendo a KFC, pero Freezer odiaba KFC, puesto que él es un Taco Bellero. Como el resto de temas de este video, comenzaron a salir supuestas capturas de pantalla de la película, incluso se llegó a decir de que realmente se podría tratar de un cortometraje, o parodia, ya que la idea de que esto sea una película sonaba muy ridículo, hasta que se supo la verdad, y si, esto se trataba de una broma, una broma originada por el youtuber de Lost Media Le Supersonic Q, quien en un directo hizo una broma sobre un corto de Goku, y Freezer yendo a KFC, que luego en tono sarcástico dijo, que alguien debería hacer un artículo sobre esto. Este es otro video rumoreado, que supuestamente se alojaba en una página eliminada con este nombre, donde se subían videos muy fuertes, y extraños. El video del que tanto se hablaba se llamaba useles.avi, que según se dice, este duraba 18 minutos, en la que veríamos a una mujer rubia atada, sin nada de ropa, donde luego de 7 minutos, un hombre con traje negro, y una máscara entra al cuarto junto a un chimpancé pintado de rojo, que estaba herido, y lucía muy hambriento. En ese momento el animal empieza a atacar a la mujer a tal punto de mutilarla, pero claro, todo esto suena como una creepypasta, porque de hecho lo es, ya que la supuesta página que avergaba este video, simplemente en ella se encontraban videos extraños, y nada más, ya que ni siquiera había material gore, por lo tanto esto solo se trató de un malentendido, el cual algunos creyeron que era algo real. Esto se refiere al personaje de Matrus, considerado el personaje más poderoso de Mugen, que si no sabes lo que es, es básicamente un motor de juego sobre luchas, que se ha utilizado para crear, y agregar muchos personajes de diferentes franquicias. A lo largo de los años se rumoreaba, que Matrus era como un virus informático, que podía acceder a través de Mugen, para hacer que tu computadora dejase de funcionar, otros rumores decían que era capaz, de controlar directamente la energía de tu casa, y extenderse a otras redes. En la actualidad, hay una versión de este personaje menos poderosa que la original, por lo tanto muchos consideraron que la verdadera forma de Matrus era un Lost Media, adjuntando esta captura de pantalla como única prueba, sin embargo este rumor parece una creepypasta de estilo Salgo, además de ser algo imposible de que un simple virus sea capaz de tomar control de toda una ciudad, por lo tanto esto suena muy falso. Tres orangutanes, una licuadora, es un supuesto video de shock, en el que un grupo de orangutanes, son horriblemente mutilados por unos hombres. Este tema lo expliqué en un video de varios meses atrás, donde llegué a la conclusión de que este metraje es falso, primero, esta historia se remonta en un video del año 2008, en la que un usuario llamado Damónico, reacciona al video. En la sección de comentarios, alguien había dejado una descripción de lo que estaba viendo el usuario Damónico, en este se nos dice que un grupo de hombres vestidos como militares, sacan a un grupo de orangutanes, y los arrojan a una especie de licuadora gigante, donde para agravar el daño, les empiezan a echar jugo de limón, y lejía, para luego servir de comida para algunos tigres de la zona. De ser cierto esto, estaríamos ante uno de los videos más fuertes de internet, sin embargo, hay un problema, y es que en las video reacciones que se toman como la única prueba de su existencia, es el audio de fondo, que más tarde sería subido a Youtube, y al parecer esto no sería nada más que unos simples efectos de sonido de unos chimpancés riéndose, junto al sonido de una licuadora, y una música de fondo, mas no se escuchan otro tipo de ruido como lo sería el de los hombres vestidos de militares, por lo tanto, podríamos decir de que todo esto se trató de una broma, una que quizá haya sido hecha por el usuario damónico, ya que es curioso que no haya salido ni una sola captura, o imagen del video, ni de la página que lo alberga, sabiendo que ya hubo un grupo de personas que supuestamente vieron este metraje. 2 Men, One Girl, One Sober, o traducido como dos hombres, una chica, una cena, es el título de otro supuesto video impactante, que de igual manera, que el caso anterior, solo cuenta con video reacciones hacia él. En una de estas video reacciones, un usuario comentó la descripción del video, que en resumen, trata de un padre regañando a su hija de 13, o 14 años por no comer su cena, así que procede a golpearla de una manera muy violenta, a tal grado de que comienza a ser. Por las bofetadas, luego el padre le empieza a poner lejía, o jugó de limón a sus heridas para agravar su dolor, mientras es insultada tanto por el camarógrafo y su padre. Como mencioné antes la única prueba de su existencia, son las video reacciones hacia el video, y un clip de audio subido a Youtube, que se escucha algo convincente, aunque algunos usuarios sugieren de que el audio, pudo ser extraído de un video para adultos masoquista, al cual solo le agregaron un sonido de fondo. Al final se supo la verdad, que ni tan sorpresa debe ser, en un video de Youtube que aparentemente mostraba un pequeño fragmento del video, en la sección de comentarios un usuario, confesó que todo fue un invento, ya que él explica que mandó a sus amigos, a simular que estaban reaccionando a un video impactante, junto al audio clic que él había creado, y si, él también creó este pequeño fragmento del video, puesto que todo esto lo hizo porque él, y sus amigos estaban aburridos durante la pandemia. Ok, pensé que esto no podría ponerse más raro, pero que va, por algo estamos en el último nivel. Bien, resulta que hay una estación de televisión muy famosa en Brasil que se llama, Globo, que tenía un bloque matutino donde pasaban caricaturas, y animes, donde uno de los animes que pasaron fue el de Dragon Ball. Según la leyenda durante la transformación de Goku a Super Saiyan 3, la estación detuvo la transmisión, para pasar las noticias sobre el atentado del 11 de septiembre, aunque lo más probable es que sea una mera leyenda, ya que según tengo entendido, el episodio donde Goku se transforma en Super Saiyan 3, no había llegado a Brasil en el año 2001, puesto que aún estaban muchos arcos detrás para Dragon Ball Z, así que sí, esta historia probablemente sea falsa. Este es otro supuesto video de shock, que como lo dice su nombre, veríamos a seis chicas teniendo relaciones, y haciendo otras cosas asquerosas con el cadáver de un chico. Pues al igual que los anteriores casos, no se sabe nada acerca del material, ni de dónde proviene, más que una breve descripción, y las clásicas video reacciones hacia el video, pero en estas se puede notar que las personas, están reaccionando a otros videos de shock, puesto que otros usuarios llegaron a encontrar los videos originales, donde las personas estaban reaccionando a los clásicos videos, de dos girls un cup, y un man un hard. Por lo tanto este video no existe, solo es un simple engaño. Copeslapper, traducido como bofetada de policía, es un juego para la NES sin licencia, creado por Color Dreams, que supuestamente nunca se lanzó. Hay una mención de este juego en el sitio web de NES World, donde había una lista de juegos inéditos, y rumoreados para la NES, y de ahí, no se sabe nada de este juego, aunque por el nombre, tal vez en este juego tendríamos que escapar de un policía, que al momento de atraparnos nos daría unas bofetadas, o algo por el estilo, además no se conoce ni una rooms, video, ni prototipos, ni capturas de pantalla del mismo, por lo que hace creer que este juego solo es un rumor, o un proyecto cancelado. Según lo que encontré en esta página, que no sé que tan confiable sea, nos dice que el juego fue cancelado, por una discusión entre el publicista, y los empleados de Color Dreams, por lo que simplemente sería un juego cancelado, y no un Lost Media. Ok, definitivamente esto es algo curioso, por lo que se sabe este siguiente punto que podría traducirse como sin existencia, fue una presunta película perdida, que según tengo entendido, hubo una mención de esto en un video sobre un iceberg de películas Lost Media, donde en el último nivel se menciona una película, que se mostró en algún momento a finales de los 70, o principios de los 80 en Francia, de la que se decía que no era más que una pantalla negra, mientras que otros dicen que era una pantalla blanca, todo con poco o ningún tipo de ruido. Se dice que al final la película, el proyector se terminaría quemando, con la película adentro, sin embargo, la persona que lo maneja no hacía nada al respecto, como si eso tuviera que pasar, pero bueno, para acabar, podemos decir que de este tema no hay nada de información, tal vez solo se trate de un rumor, aunque eso no podemos asegurarlo por el momento, la historia si que suena algo interesante. Y bueno gente, eso será todo por hoy, espero que les haya gustado este video, agradezco a todos por llegar hasta aquí, en un viaje donde recorrimos puro material falso, y malentendidos que llegaron muy lejos. Si desean apoyar el canal, deja tu like, suscríbete, y activa la campanita para no perderte de los próximos videos, también no olvides que en la descripción estará el link de mi Twitter, para que vayas a seguirme, o si no posiblemente seas el siguiente caso de Lost Media. Joder que mal chiste.